¡Guardia! ¡Guardia! ¡Dios, venga! ¿Qué te estás buscando? Esta noche es a donde Capitán W con los hermanos Peguilla Dice tu mirada que pide el cuente Esto es otra cosa, pa' Nada lo deje ¡Ja! 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 Y antes de ser ¡W con John Day! ¡Gabiel! ¡Gabiel! Llamado Perreo ¡Zomba! ¡Duro! ¡Duro! Paz eléctrica ¡Ajá! Ven, muéstrame tu técnica ¡Ajá! ¡Paz eléctrica! ¡Toma! Ven, demuéstrame tu técnica ¡Zomba! ¡No estás eléctrica! ¡Duro! ¡Duro! Ven, demuéstrame tu técnica ¡Ajá! ¡Ven, demuéstrame tu técnica! ¡Zomba! Más eléctrica que tú, ninguna ¡Zomba! Solo come tú Te lo rato por ponerle una vacuna Ella se bota en tribuna Como ella ninguna Sus ojos son todos los alturas Y en su pelo y él ¡Duro! La ropa de Chanel Yo te voy a envolver ¡Dale suavitel! Que yo te invito un cóctel ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Ven, demuéstrame tu técnica! ¡Zomba! 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 muéstrame tu técnica. Ah, 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 ah. Ahora hay que trabajar de medio kilo pa' arriba. Tú sabes, doble un white record. El que para venta. Omega. El capitán duela el capitán. Ja, 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 ja. Gigi.